¿Qué es el ayuntamiento? Y nosotros, por supuesto. No, 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 vamos a ver. Yo soy empresario. Y yo tengo unas cuantas cientos de personas que dependen de mí. Y mi trabajo es comprar barato y vender caro. Otro que hizo un buen negocio fue la caja de ahorro. La caja de ahorro prestó un dinero y en 4 o 5 años ganó 800 millones de pesetas. Pero es que esto era así. Y el mercado estaba así. Vete al sur, vete al norte, vete a dar aquel dinero hasta el año 2007, 2008, 2007, corría a una velocidad de vértigo. Era así. Así estaban los mercados. Gracias. 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 Gracias.